Hola que tal soy LauliaDX9 aquí en un nuevo gameplay de la gran guerra de las bromas y si joder Este gameplay que tiene ya un buen rato que no lo subo y bastantes de ustedes en los gameplays anteriores me decían ¿Por qué no lo has subido? ¿Que ya no lo vas a subir? etc etc y así con otros gameplays como Hora de Aventura Minecraft y Endercraft Si quieren que suba esos gameplays comenten en esos videos denle pulgares arriba para que yo sepa que realmente los apoyan y pues me motiven a subirlos Así que vamos a continuar a donde lo dejamos y si no recuerdan a donde lo dejamos pues yo les voy a retomar la historia a donde habíamos quedado Y si esos son nuevos y no saben de que va este juego pues va de que es una guerra de bromas en efecto Y hay enemigos que están dominando la carretera así es la carretera en especial y nosotros tenemos que liberar esa carretera para poder avanzar y liberar a nuestros amigos Tenemos inteligencia naval por decir así inteligencia más bien inteligencia Y vamos contra el jefe me dijeron que querían skips en el anterior video estuve leyendo sus comentarios Y que querían skips a este ¿Cómo se llama? no recuerdo como se llama este hombre Bueno yo sé que es el de mamá el de mi mami skips vamos a jugar con skips Y querían que usara Rigby si quieren que cambien los personajes para el próximo gameplay comentenlo aquí abajo si quieren a algún otro Y voy a ver si liberamos acabando este gameplay al otro ¿Cómo se llama? No recuerdo como se llama este hombre que lleva su camisa Si me olvida Oh dios vamos contra ese monito y esperemos que nos vaya muy bien 99 décimo día Y todos estos son los enemigos que están bloqueando la autopista Bueno la carretera en el parque pues en el parque Inteligencia Parece que las cosas están mucho peor aquí Vamos a tener que apurarnos Rápido chicos muy buena Ok Daño alto Rango alto Cadencia lenta Ok es muy lento pero es peligroso en Mecha santa Ok mecha Sería mecha santa Vamos a darle Y que sea lo que dios quiera Así que vamos a darle duro contra el muro Y tenemos que acabar Si son nuevos como les repito Tenemos que acabar con todos los Los eh Los puntos Las torretas Vamos a llamarle así las torretas que están en todo el camino Evitando que Que lleguen a nuestro punto de salida Que es el carro El auto que tenemos aquí Muy buena Y colocamos nuevamente una torreta para que nos defienda también a nuestro auto Si destruyen nuestro auto perdemos la misión Lógicamente Pero la cuestión aquí es que tenemos que ir avanzando y acabando cada uno de los enemigos Para llegar contra el jefe mayor Si no nos pueden salir dificultades y no acabamos con todos ellos Nos suben vida Muy buena Vamos para acá Cuidado skips Que nos están dando con todo Y conforme vayamos Avanzando y destruyendo estas torretas Nos van a ir dando poderes especiales Que están aquí en la parte derecha inferior Que están con candados ahorita Porque las tenemos bloqueados Mientras que se desbloquean Y está a punto de morir Pero recuperamos vida Muy buena Muy buena Usamos el poder especial para acabar con todos esos Vamos a usar Muy buena Usamos estas garnachas Que yo les llamo así Porque son como bombas de partes de arriba Nuestro rugido especial Y ya los liberamos Muy buena Los estamos liberando muy bien Muy rápido Y muy efectivamente Cuidado con esos que parecen Como gusanitos Como que explotan Son kamikazes Son kamikazes Echamos el ataque especial de la torta Muy buena Para ir avanzando con todo Vamos Damos el sonido Cambiamos de personaje Porque nos está muriendo A Rigby Vamos Rigby Dale con todo Le veamos Subimos de nivel Muy buena Esperamos que nos libere rápido Los ataques especiales Porque son bastantes Estos monitos son bastantes Cuidado Estamos perdiendo bastante vida Cuidado Cuidado Mucholos Cuidado Joder Lo perdimos Vamos rápido No lo vi venir No lo vi venir Mucholos Pero ahorita estamos bien Estamos defendiendo Y tenemos bastante Algunos los tenemos dañados Y eso me preocupa un poco Reparamos Cuidado Muchuelos Reparamos Reparamos este también Vamos Vamos Avanza Muchuelo Rugido Maligno Oye Este hombre Si que resiste Más los golpes Estamos cerca del enemigo Y realmente Como hemos subido De nivel rápido Yo creo que es por eso Que estamos atacando Y acabando con ellos Muy rápido Realmente Skips es fuerte Si se ve fuerte En la serie Uy joder Estamos al límite Estamos al límite Cambiamos Buenas Monchuelos Adiós Muy buena No se a donde estoy yendo Si acá estará el enemigo No 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 Regresamos 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 Me dirán Que cobarde Que cobarde No es que tenemos que acabar Con las otras Que son estas Para que puedan retener A los enemigos Y que no lleguen A nuestra A nuestra base A nuestro carro Para que esté Defendiendo al 100% Cuidado Vamos Regresamos 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 Y usamos esta de Carnachas Que yo digo así Carnachas Carnachudas Muy buena Nada más faltan estos dos Este y otro Somos en nuestro ataque especial Vente para acá No te me vayas Muchelo Muy buena Vamos a usar el congelante Este es para detenerlos Y les quita también Las esas de daño Cuidado Cuidado Usamos nuestro Nuestro escudo Porque nos está dando Bastantes golpes Somos skips Para acabar rápido Con este hombre Buena señor Vamos a usar Las garnachas Como les dijimos Que lanza como unas Este bombas Hacia arriba Joder Le están dañando a este hombre Muy buena Le ayudamos Vamos Y vamos a Un rugido Para que se vayan corriendo Y los hacemos nuestros aliados O no Bueno vamos a darle a este hombre Muy buena Hay que darle duro Contra el muro Y lento Cuidado con los ataques especiales Porque este hombre Porque este hombre Nos ataca Bastante Cuidado 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 Que lo veo Que lo veo Venir Que lo veo Venir Le rugimos Para que le de miedo Miedito Pero estamos perdiendo Algunas bases por ahí Veo que están temblando Vamos a esperar Vamos a esperar Nuestro ataque especial Cuidado Somos el pai Vamos El pai El pai Muy buena Somos a Rigby Y somos su ataque especial Muy buena Está al límite Está al límite El monito Cuidado Dale duro Contra el muro Están destruyendo Algunas de nuestras torretas Nos movemos Cuidado Por aquí Por aquí Somos skips Rugido ancestral Muy buena Y está a punto de morir Le echamos el pai Vamos Muy buena Lo destruimos Excelente Y esta era La misión Que nos hacía falta Que ustedes nos habían solicitado ¿Cuándo ibas a subir? Aquí estamos Y tres estrellitas Para que vean Con papaleta Para que vean Que si me sé los nombres Aunque no veo mucho la serie Pero si me sé los nombres Y sé cómo van Está bien fumada esa serie Está más fumada Que Hora de Aventura Pero sé que a muchos de ustedes les gusta Y eso me motiva también Muy bueno Los destruimos Ah Llegó Musculoso Se llama Ya me acordé Ahí está A defendernos Muy buena Nos vino a ayudar Ahora una gran batalla Pero ganará La guerra De bromas ¿Será? ¿O no? Tal vez A ustedes Que quisieran Que aparecieran Más personajes De un show más En estos videocons Coméntenlo Que personaje De un show más Que quisieras Que también Apareciera No sé Margarita No sé Todos esos personajes Que a ustedes les gusta El fantasmín ¿Cómo se llama? Fantasma Fantasma Pero yo creo que Vamos a jugar Uno más Uno más Uno más No los quiero dejar así Nada más Con poquito Tenemos a Tenemos a musculosos Pero no lo vamos a usar Si quieren que lo usen En el siguiente gameplay Coméntenlo aquí abajo ¿Vale? Entonces vamos a darle La batalla De las bromas Y a ver qué tal Muy buena Estamos en un nuevo escenario Del parque Porque ese es el parque ¿No? Debe de ser Yo decía que era una autopista Pero no Se me hace que es un parque Como el mejor parque Del universo Que también me querían Me dijeron Me están insistiendo Que suba el parque Del universo El mejor parque Del universo Y Sims 4 Pero como les digo Necesito terminar Algunos gameplays Para poder meter Nuevos gameplays Y les aseguro Que si ustedes Me siguen diciendo Oye sí sí Sube los Sims 4 Y el mejor parque Del mundo Del universo Perdón Lo vamos a subir Claro que sí Pero solo denos Un poco de tiempo Que estamos Pues subiendo Varias cosas Que a ustedes les agrada Así que vamos a A leer esto Recuperamos A musculoso Y está listo Para las Las bromas Genes Dice Genes Si es un agen Creo Genes No va A saber Que pasa Ok Vamos a Ok Inteligencia Cita del Cita de verano Daño alta Ah es un nuevo Enemigo Que está Que va a venir Contra nosotros Nuevos cañones Nuevas torretas Para que me entiendan Y vamos a ver Que tal Nos va Recuerden Que si quieren Que use a musculos Musculoso en el siguiente gameplay Comentenlo aquí abajo Para que yo esté Atento Cuidado Cuidado Que nos dan Nos dan Oye Dispara tres a la vez Dale musculoso Dale skips Más bien Musculoso todavía no está aquí Todavía no está aquí Pero tiene ganas de venir Ponemos eso de tomates Que están realmente Suculentones Para acabar contra los enemigos Muy buena Dale duro Por favor Ahí viene Ahí viene este hombre Ahí viene este hombre Usamos estos Porque está Dios Eso 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 es lo que yo quiero ver Torretas de verdad Torretas de verdad Cuidado con ese hombre Le veamos Y tenemos ya liberado Esto de El pai Dale duro Contra el muro Muy buena Cuidado con la vida Tenemos límite de vida Así que tenemos que curar Nuestra vida Listo Rigby Rigby Vamos Uy Estaba ya listo Skips Pero No me la jugué Y mejor Venimos con Rigby Cuidado Cuidado está límite Está límite Está límite Está límite Le veamos Apenitas lo salvamos De la vida Ahí lo vieron Apenitas nos salvamos Mochuelos Están geniales Estas de Como que no dejan avanzar Tanto a los Ahí reparamos No dejan Avanzar tanto A los enemigos Y aquí hay una Caseta Vamos a darle duro A esta caseta Para poder pasar Vamos Mochuelos Tenemos que Acabar con ella Muy buena Y ahora ¿Para dónde Mochuelos? Oh Ya 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 Estoy yendo Estoy yendo Aquí Acabamos con esta Caseta Y venimos Para acá Regresamos Mejor Al principio Porque Está Está más cerca Cuidado Mochuelos Que ahí van a mandar Más enemigos Hay que estar atentos Creo que Este Mordecai Era un poco Más rápido Que Rigby No recuerdo Bien Cuidado por aquí Mochuelos Ahí vienen Ahí vienen A darle duro Contra el muro Muy buena Excelente Somos esto Que realmente Está genial Esas torretas Disparan tres Y nos ayudan Mucho 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 Vamos Dale Rigby Poder Cuidado Cuidado Estamos en límite Al límite Al límite Al límite Cambiamos Muy buena Vamos a usar Las que tiran Por arriba Muy buena Que son como 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 Bolas de tanque Esas balas De tanque Muy suculentonas Vale Rugido Ancestral Vamos Dale Skips Muy buena Torreta De tomates Muy buena Dale Mochuelos Vamos a avanzar No hay que Dejarnos Intimidar Para atrás Para atrás A darle Esta base Vamos Vamos Estamos Ya a punto Y vamos Nos van a dar Tres estrellas Y tenemos Todas las bases Completas Con cuidado Muchuelos Muy buena Muy buena Está genial Este jueguito Está emocionante Está muy movido Realmente está genial Y hay papaleta Nos da una Nos da dos Nos da tres Estrellas Muy buena Papaleta Muchas gracias Muchas gracias Y como saben Yo creo que Aquí le dejaremos Y como les mencioné Si quieren que Musculoso Salga en el siguiente Gameplay Comentenlo aquí abajo Vale Pongan Si queremos a Musculoso Queremos que salga O no No queremos Que comenten Su equipo Perfecto Cuál sería Sería Rigby Sería Mordecai Skips O Musculoso Y también comenta A qué personaje Quisieras que agregaran Al juego No sé A Margarita No sé A Benson No sé No sé Tú coméntalo Acá abajo Y nos estamos viendo En el siguiente Gameplay Nos vemos en la próxima Bye Chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.